Grupo de Oro Presenta Tras alabar la cultura purépecha y mencionar que dos y medio de millones de ciudadanos viven directamente del turismo y que otros cinco millones tienen percepciones indirectas, el presidente Felipe Calderón inauguró formalmente la tercera edición del Festival Internacional de Turismo Cultural 2012. En México, dos y medio millones de familias viven directamente del turismo. Son las afanadoras de los hoteles, los chefs y los cocineros y los meseros de los restaurantes, son los operadores turísticos, son los guías de turistas, son los taxistas, que dirigen específicamente turistas, pero quizá otras cinco millones de familias más viven indirectamente del turismo. Los turistas que no están solo vinculados a los operadores, los que venden dulces, por ejemplo, en esta ciudad de Morelia, la calle Real, parientes míos, algunos de ellos, por cierto, ateros y dulceros, cual debe ser, morelianos al final de cuentas. Y todo eso implica empleo e ingreso para la gente. Fue en el patio principal del Palacio de Gobierno, donde se realizó la ceremonia en la que estuvo acompañado por el gobernador Fausto Vallejo Figueroa, la secretaria federal de Turismo, Gloria Guevara Manso, por funcionarios federales y gran cantidad del cuerpo diplomático acreditado en el país que participará en esta feria, tanto del continente americano como de la comunidad europea y Asia. Siendo las 11 horas con 27 minutos del 28 de septiembre de 2012, declaro formalmente inaugurada la tercera Feria Mundial de Turismo Cultural, augurándole el mayor de los éxitos. Muchas felicidades. Con imágenes de Leopoldo Hernández e información de Isaac Reyes, Agencia Cuadratín.